Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y Mundo Infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, damos inicio a este maravilloso programa y como nos ven aquí a todos, algo traemos, ¿verdad? Algo funny, algo, algo funny, aquí tengo un funny, pero funny. Pero damos inicio y les doy la bienvenida a todos mis compañeros de diferentes segmentos, los conductores. Les de Nuestra Hora con Leti. A ver, vamos, vamos contigo Ricardo. Estén atentos al segmento de contacto empresarial con Ricardo Morales. Yo soy Fanny Girl y yo les traigo todo el chisme tejano. Estiva Mayor con sus invitados, segmento deportivo. Y ahora le damos la patada de buena suerte porque él está, está por primera vez aquí con nosotros. Espero quedar bien con todos. Y tenemos a mi compañera Inés Ramos. Yo estaré en el eventos e invitados, los invito para que nos acompañen. Y bueno, como siempre es de costumbre, darles las gracias a todos nuestros patrocinadores principales, como lo es, el restaurante El Cisne, Cocina del México. A mi gran amigo George Ferranti y a su señor padre hermoso, Felipe. Y le damos las gracias también a Del Sol Research Management. Bueno, estamos siempre buscando el héroe de la medicina. Sé un héroe de medicina. La Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Y por supuesto a Leilani Cheer Creations, mi amiga Leilani Gómez. Y este maquillaje hermoso, como lo ve, ahora me lo hizo Gina Díaz. Y también le quiero dar las gracias a una familia hermosa que quema raspados. También a Marisol que va a ser la conductora. La conductora y bueno, pues más bien también la directora y coordinadora de Mundo Infantil Arizona. Ella ya está con los chiquitines preparándonos para Mundo Infantil Arizona. Bueno, continuamos con... Nuestra hora con Lety. Y como ven amigos, ahora fue un día de fiesta. Es un día de fiesta para nosotros. Un domingo hermoso, un domingo lindo, familiar. Y por supuesto una gran amiga que la admiro bastante con... ¿Ven este micrófono? No es de verdad, pero lo estamos... We pretend here, there is a microphone, okay? So tell me, tell me what, what, what's your name and how long you've been doing this? It's a fun stuff and, and parties and quinceañeras and birthdays. So tell me your name and give me the microphone. Let me take the microphone then. My name is Whitney Renee. I am the owner of Pucker Up Photo Boots. We have been in business for over a year now. We're doing exceptionally well. We're constantly getting booked for weddings, quinceañeras, birthday parties, corporate events, or any other kind of event you're having where you want your guests to bring something memorable home with them. So, I'll give this back to you. Oh, this is nice. This is nice. And especially because everybody can have stuff and say, oh, look at me, look at me. It's like, whoa. And how long you've been doing this? I've been doing this for over a year now. Over a year? Yes. How you got the idea to have something like this? I mean, you see here, you have the camera instant to have the pictures in that moment, right? Right. Well, everyone wants instant gratification when they're at events and looking for pictures. So we actually print all our pictures right here within 30 seconds of taking it. We use high-quality equipment, professional cameras, professional flashes, professional printers. All of our prints are waterproof, smudge proof, fingerprint proof, and they come out within 30 seconds. So you always have something to take home. And they're completely customized to fit your event or have your company logo. However you'd like it to look, we can do that for you. Oh, entonces es muy interesante lo que hace ella con este negocio. Es divertido porque se presenta en todas las fiestas, en quinceañeras, bodas, birthdays. Ah, divorce, divorce, divorcios también puede serlo, ¿eh? Ahora que somos tan populares los divorcios, ella puede estar ahí presente y las fotos son muy buena calidad y los da en ese momento y pues para que se lleven una foto del recuerdo, ya sea de la fiesta o ya sea de una reunión familiar, de una reunión de negocios. Entonces es lo que nos estaba explicando aquí mi amiga Whitney. Here it comes. All right, there's one. You guys got five seconds if you want to switch your signs around or do a silly face. All right, here it comes. In three, two, look right here. Smile. Smile. All right, good job, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for coming to Nuestra Hora con Letty. I know it was your first time in camera, but you look so beautiful. Thank you. Thank you. Continuamos con más de Nuestra Hora con Letty. Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trans Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón, órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía. Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano. Una inmensa selección de accesorios. Amigos, llegó un momento hermoso que es el más tierno que es Mundo Infantil Arizona y ahora se encuentra mi gran amigo y colega y compañero y de todo, ¿verdad? Un gran amigo Ramón Torres. Aquí lo tenemos con todos los pequeñitos. Pequeñines. Con todos los pequeñines. Muy guapos, por cierto. ¿Cómo te sientes en Mundo Infantil Arizona? Bien, agradecido por tu invitación. Muchas gracias, Leti. Y como siempre, deseándote lo mejor en tu público, ¿no? Y que Dios te bendiga, que siga bendiciendo con esa energía que tienes y que no te ponches. O sea, échale ganas. Hay que echarle ganas. Por eso estamos contigo porque queremos que desearte que Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y tenemos a nuestros patrocinadores. A ver, mi amor, dime. Mundo Infantil Arizona llega en parte por Celebrity Place, un lugar diferente para sus fiestas, donde cuentan con carritos chocones, salón de belleza, para sus hijos, cuentan también con muchas otras cosas más. Está al lado del norte de la Stone en Tucson, Arizona. Comuníquense al 520-788-9340, cual, 520-373-8761. Bueno, mira, qué hermosa, ¿verdad? Lo hizo bien, lo hizo bien. Ahora vamos con Marisol, a ver cómo se va a ver Marisol. Uy, no. ¿No qué, Marisol? A ver, a ver, Marisol. Yo les quiero invitar a Gemma Raspados and Delight en la China Nina Arden, donde están los raspados deliciosos y para chuparse los dedos. A ver, las preguntas, porque vamos a hacerte preguntas aquí. ¿De veras, los niños? Sí, sí, los jóvenes. Bueno. ¿De dónde eres? Soy de Nogales, Arizona y me crié en ambos Nogales. Nogales, Sonora y Nogales, Arizona desde muy chavalito. Ahí nací y ahí crecí y ahí me crié. ¡No! Arriba Nogales. Arriba Nogales. ¡Uah! 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 Nogalitos Nogales. ¿Cuántos años tienes? De edad no te voy a decir. No, no. ¿Cuántos años tienes conduciendo programas de televisión? Pues, yo creo que tengo como unos 20 años, ¿verdad? En la farándula, empecé en la radio un poquito, y luego tengo 13 años en Telemundo, y ahora los tres años que tengo en Azteca América. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a cantar? Pues, desde niño, desde que estaba así como niños chiquitos empecé, me gustó la música, muy niño me dio por ahí, por empezar a tocar la batería, la guitarra, cantando. ¿Para qué te vienes? Mi primer disco lo grabé cuando tenía 14 años. ¡Catorce años! A ver, y cuando eras niño, ¿qué querías hacer de grande? Bueno, mi intención era, yo quería haber sido un doctor, curar a la gente, ¿verdad? Pero, luego se me atravesó la guitarra, y se me atravesó la farándula, y me... El micrófono, las cámaras. Y ya, ya no se dio. Ya dejé la escuela, no terminé mi escuela, por andar de músico, y ojalá los músicos, pues, terminen sus carreras, ¿verdad? Porque ya después pasa el tiempo, ya sé viejito, así como alguien que estoy viendo. Y ya, se te van los sueños. Víctor tiene otra pregunta. ¿Cuál es tu pasión, o qué es lo que te gusta hacer? Mira, siempre me ha gustado mucho la música, ¿verdad? Me gusta mucho entrevistar a los grupos locales, ¿sabes por qué? Porque los grupos locales no tienen la oportunidad que tienen todos los que ya son famosos, ¿verdad? Los grupos locales graban sus discos y se quedan guardados en los garajes, nadie los toca, nadie los entrevista, y por eso, Leticia y yo nos gusta hacer este tipo de programaciones, para darle la oportunidad a todos nuestros talentos locales, ¿no? Lo que más me gusta es cantar. He grabado muchos discos y tengo pensado, con el favor de yo, seguir grabando más música. Ay, pues, felicidades. Ahora también te vamos a hacer ejemplo a seguir. Ah, gracias, Leticia. No, no, no contaba con ese bonito detalle. Se le otorga a Ramón Torres, y te voy a leer lo que dice aquí, por su pasión, su entrega y dedicación como conductor y productor durante 13 años de su programa Estrellas Telemundo, y tres años con estrellas en Arizona. Y, bueno, pues, felicidades, felicidades, felicidades. Gracias, Melete. Porque eres un orgullo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Somos, porque tú también tienes que estar en nuestra comunidad, y estamos tratando de, pues, por ejemplo, tú estás tratando, es un beso muy bonito, inculcar a los niños que sigan en esta carrera, ¿verdad? A las jovencitas que se preparen para que sigan estando con nosotros en el aire y nos entretengan, ¿verdad? En un futuro. Y nos entrevisten ahora ellos. Bueno, pues, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti, y, bueno, gracias, Ramón, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, mi Leti. Dios te bendiga. Que Dios te los cuide. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México, y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Bueno, amigos, aquí nos encontramos para hablar de fútbol, especialmente de lo que pasa en Tucson, Arizona, con las escuelas deportivas de fútbol, y de qué, hasta qué punto puede llegar a explotar el fútbol de niños hasta el profesional. Aquí con nuestro amigo Carlos Arias, que es el maestro que nos va a informar qué es lo que tiene que hacer uno. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Germán, otra vez por la invitación. Un gusto venir a ayudar y colaborar con lo que sabe uno de fútbol. Y como sabemos, hay muchas ligas, desde la menos competitiva hasta a semiprofesional aquí en Tucson. Los niños se les está educando de la mejor manera posible. Ya hay equipos profesionales, hay una liga profesional en este país. Como sabemos, empezó desde arriba hacia abajo, no como en otros países que empiezan desde abajo hacia arriba. Pero la intención es buena y está prosperando, está avanzando. Y hay mucho fútbol y mucho que desarrollar y ayudar a los niños en Tucson. ¿Y crees que algunos talentos de aquí de fútbol pueden llegar a la MLS? ¿O a México? ¿O a alguna cantera de, vamos a decir, Chivas, América, Atlas, Monterrey, cualquiera? Ya hay niños que están, bueno, muchachos ya que están jugando en la MLS de Tucson. También hay otros que están jugando en la Liga de México también. Y gracias a todos los patrocinadores, entrenadores, papás y la gente que apoya el fútbol. Qué bueno. Oye, hay que agradecer mucho en la hora con Leti que nos dan permiso de transmitir esta información para que toda la gente, todos los niños se unan a practicar un deporte, hacer ejercicio y todo y dedicarse más a los estudios. Claro que sí. La hora con Leti ya no es la primera vez que nos invitan y siempre con esa amabilidad, esa alegría de convivir y de involucrar a la demás gente en Tucson que probablemente no es tan famosa, pero su trabajo sigue siendo muy importante. Otra cosa, hay que agradecerle y le quiero agradecer a nuestro patrocinador de este segmento deportivo, a Taco Giro, que nos está haciendo el favor de apoyarnos y darnos su confianza para seguir adelante con este proyecto. Ahora, hablando de otra cosa, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en la fecha 10 que suspendieron todos los Juegos, si es culpa de los árbitros, de los jugadores o qué es lo que pasa? Porque lo único que pierde es la afición. Exacto. No, es una combinación de todo, desde la parte más alta de la Federación Mexicana de Fútbol, los árbitros, los directivos, creo que en este caso se sienten un poco agredidos los árbitros porque sientes que les falta apoyo y no se aplicó el reglamento como debe ser. Otra cosa, antes que no vaya el tiempo, Chivas América. No, Chivas, ya sabes, de corazón, en la sangre. Eso. Así es. Ahora continuamos en nuestra hora con Leti. Amigos, les recomiendo Playline y Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Playline y Che Creations les esperamos para darle su nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Damas y caballeros, ¿qué tal? Bueno, pues ahora me da mucho gusto de recibir por primera vez a un gran amigo que es uno de los dueños de El Cisne Cocina de México, que él se llama George Ferranti. Bienvenido. Bienvenido. I'm glad to be here on the show. Estumos un buen tiempo con La Leti siempre. Gracias, gracias. Yo te voy a hablar español y tú me hablas inglés porque mi inglés no está tan perfecto, pero tú sabes el español. Dime por qué los Ferrantis decidieron crear un restaurante que incluye valores y tradiciones en la cocina hispana. Pues, mi papá y yo son los dueños y en la realidad nosotros no son mexicanos o latinoamericanos, somos italianos y lituenos. So, we have European heritage, but we feel that the Mexican culture, tradition, and heritage is so unique and so special for us. We hold close to our heart because of the values that are represented through the activities and the traditions that are kept in the Hispanic community. Especially as it goes with family and coming together in unison at the kitchen table. You know, that's what we really try to represent at El Cisne Restaurant. ¿Qué es la diferencia entre todos los restaurantes mexicanos de la región al Cisne? So, one of the big differences with El Cisne is that, you know, we source all of our, almost 100% of our product locally and we do quite a bit of organic products within our garden in the back of the restaurant. And we do source our meats and cheeses and other products from regional parts of Arizona. And then we source our recipes throughout Mexico so we don't focus on one particular region such as Sonora or other regions in Mexico. We focus on three different regions, being the tropical southern, Oaxaca and Puebla, and the Sea of Cortez, the Baja Coast, and then we also focus on Sonora, which is our neighbor. So, we really enjoy producing a product that is distinctive and very, has a lot of flavor. ¿Y por qué eligieron estas tres diversas regiones de México en estas comidas? Why do you decide to go to those three regiones? Well, our primary region that we started our recipe book from is Oaxaca. Oaxaca. And that's where we import the Oaxaca chocolate and we strive to obtain some of the chiles and nuts that they use down there in variations of our sauces, especially our mole. So, our mole sauce has 22 overall ingredients, five different types of chiles and imported Oaxaca chocolate. It takes about eight to nine hours to stew, and then we let it cool and congeal overnight, and then we find that we can get a pretty tasteful flavor from those ingredients once they meld together. Oh, yummy, yummy. Sí, lo he comido y está delicioso. Y, bueno, hablaste sobre los productos orgánicos que usan en el cisne. Aquí vemos algún producto, especialmente algunos hierbas que nunca los había escuchado. So, today I brought some of our fresh herbs and citrus and a couple of chiles that we've grown in our garden, some jalapeños. This is a, what you have there is a pineapple sage, so it actually just creates wonderful scents. It's aromas that you gather just on the nose of a drink. Of course, when you imbibe it and it's on your palate, then you can taste quite a bit more. But we like to intrigue people with different smells and flavors. So, at our, at the Black Swan Tequila Bar, which is on one half of the restaurant, we have over a hundred different tequilas, ten different mezcales, and we have over 20 handcrafted artisanal cocktails of tequila that you can choose from other than a typical Magadita. So, that's the Black Swan Bar? The Black Swan Tequila Bar. Tequila Bar. Which we are in the process of formulating and producing our own tequila label, which will be called Cisne Negra. Cisne Negra. Bueno, gracias. Thank you so much for sponsoring Nuestra Hora con Leti. Thank you to your dad, to all the beautiful people that work with you. Siempre que voy con ustedes me tratan como si fuera parte de la familia. So, thank you so much, George, por estar aquí con nosotros ahora. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Nuestra Hora con Leti. Continuamos con más. Hola, ¿qué tal amigos? Les estoy haciendo esta gran invitación para misión parroquial que tendremos en la Iglesia de San Martín de Porres, que será del 29 de abril al 3 de mayo, donde tendremos diferentes temas que se hablan sobre la Biblia, sobre cómo evangelizarnos nosotros en nuestras propias familias, cómo poder defender nuestra fe católica, cómo poder conocer más a Dios y poder tener esa fe, sobre todo lo que está pasando ahorita en las parroquias, con todos los católicos, cómo la gente se está apartando de su fe y todo lo que deben de conocer sobre la Biblia, sobre la Iglesia. Y vendrán diferentes sacerdotes de diferentes partes. Uno de ellos, el que estará dando en español, viene de Wisconsin. Y aparte también tendremos en inglés, para los que no hablan completamente el español, serán diferentes grupos. Estaremos todas las noches, empieza a las 7 de la noche en la Iglesia de San Martín de Porres, que estará ubicado en 15440 Santa Rita Road, en Zaguarita, Arizona. Les estamos haciendo esta gran invitación, esperamos verlos ahí para que se llenen más de Dios ahorita en este tiempo que necesitamos de ustedes y necesitamos de Dios también. Amigos, soy Leti Ortiz, los invitamos que nos acompañen todos los domingos a las 10.30 en Azteca América Tuxón. Yo soy Fanny Girl y yo estaré presentando toda la parándula y el chisme tejano con las Tejano Nation News. Mi nombre es Ricardo Morales y traeré para ustedes el segmento Contacto Empresarial. Y sin falta el segmento más tierno y más hermoso que es Mundo Infantil Arizona. Te invitamos a que nos des un like en nuestras redes sociales. En nuestra hora con Leti. Damas y caballeros, para mí es un placer presentarles a una señora hermosa, una dama tan talentosa que la tenemos aquí por primera vez en Tucson, Arizona, visitándonos. Y bueno, pues queremos saber un poquito más de ti, Magdala. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste tu carrera como modelo y como cantante? Pues yo empecé a los 16 años en el modelaje y gracias a Dios me fue muy bien. De ahí brinqué a la cantada, comencé a cantar en todos los géneros. Y pues me decidí porque triunfé más con Mariachi, en el ranchero. Y seguí y ahorita pues ando cantándoles con la banda y pues acá ando de visita con los de Tucson. Espero que les gusten mis canciones y aquí ando promocionando. ¿De dónde eres? Yo soy de Álamo, Sonora, de un rancho que se llama Casanate y pues a todos los sonorenses les traigo una canción y aquí hay muchos sonorenses para que a ver si les gusta. Ah, sí, claro, claro. Pues arriba Sonora, señores. Y en este momento, damas y caballeros, hay que darle un fuerte aplauso a Magdala, mi hermosa cantante. Muchas felicidades. Con todo cariño para todos ustedes. Ay, ay, ay. Soy sonorense y me gusta la tambora, tomo tequila, mezcal y macanora. Pues con la banda me paso noche y día, porque me encanta de plano la alegría. Soy sonorense de hueso colorado, y tengo fama de ser enamorada. Pues con mi dama me gusta un buen caballo, y en las parrandas anda como el orgallo. Ay, mi sonora, mi sonora, mi sonora, yo siento el alma que me pica y que me llora. Con estas botas taconeando entre la bola, y con la banda que retumbe la tambora. Ay, mi sonora, mi sonora, y que retumbe la tambora. Un sonorense siempre vive muy alegre, porque bien sabe que pocas veces pierde. En los amores se risa con cualquiera, y en las peleas se vuelve hasta una fiera. Soy sonorense y lo grito como digo, y compartiendo también soy buena amiga. De Zacatecas, Durango y Sinaloa, por sus amores y también por su tambora. Ay, mi sonora, mi sonora, mi sonora, yo siento el alma que me pica y que me llora. Con estas botas taconeando entre la bola, y con la banda que retumbe la tambora. Ay, mi sonora, mi sonora, mi sonora, yo siento el alma que me pica y que me llora. Con el sombrero brillando entre la bola, y con la banda que retumbe la tambora. Gracias, qué belleza, qué belleza. Felicidades, y bueno, pues te vamos a despedir con un fuerte aplauso, como se merece, Magdala. Gracias, amor. Gracias. Y continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Hi, this is Fanny Girl with the Hanonation.net, and I'm here with the one and only Mr. Rick Fuentes from the Brown Express. How are you feeling tonight? I'm feeling great, I'm feeling great. We're here at the Harrah's in Phoenix, Arizona. I did a show with the Chente tonight. I'm excited, I'm excited to announce my new band, Rick Fuentes and the Brown Express. Brown Express was a band that my dad had in the 70s and 80s. They had Chabela, who was the accordion player, she called her La Reina de la Cordilla. My dad had her play in the accordion. And my father had an accident, they had an accident at Brown Express on the road, and he passed away when I was around 12 years old. And everybody told me, well, you've got to continue your dad's legacy, you've got to continue the band one day. So that was my goal, that was my destiny in my whole life as a kid I grew up. And I have a great band, I want everybody to check out, brownexpressmusic.com. Brownexpressmusic.com. I have a great band, they're all young, they're all good looking, and they sing, they're all talented, they can sing, and they can play. And I'm really excited, I want everybody to hear my new band. And my new CD is called Rick Fortress and LeBron Express, and it's out now, it's on iTunes. Your single is called Me Morenita. La Morenita is my single, yes, yes, it's getting played in a lot of radio stations. I know, we're playing it. Yeah, thank you, thank you. And I'm just excited, and I hope that everybody likes her music. You're also producing Luis Marines. Luis Marines, yeah, one of my close friends. I produced an album for him, Sin Fronteras, a couple of years ago, and we're working on a new album right now. I also produced Savannah of Ocean. Savannah, she just released a CD last week during Fanfare, we were all out there. And Savannah of Ocean has an amazing CD also, so I'm really proud of both Savannah and Luis Marines. So if people wanted to find your music or follow you, where can they find you? I'm on Facebook. On Facebook, we're The Brown Express. Just type in The Brown Express, and our website is brownexpressmusic.com, brownexpressmusic.com, or you can buy our CD there as well. And, of course, it's on iTunes and all the other online stores and stuff. Well, on behalf of myself and all the Tejano Nation crew, we want to wish you the best of luck. Thank you so much. Thank you for having me. Again, brownexpressmusic.com. Check us out, please. Thank you once again. This is Fanny Girl from TejanoNation.net. Amigos, compañeros, se ha terminado este momento, estos 30 minutos de programa, pero gracias a todo nuestro público que nos hizo el favor de acompañarnos. Y recuerden, todos los domingos a las 10.30 en Azteca América, Tucson 14, en... Nuestra Ola con Leti. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!